Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Ahora mismo estoy inaugurando el primer video para mandar un saludo a mi mamá porque mi mamá siempre me pregunta ¿Adel, famoso? ¿Adel, famoso? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Mi mamá siempre me pregunta eso, entonces se me ocurrió una idea que mandar un saludo a mi mamá que estoy viviendo bien y estoy comiendo bien. Ese es el propósito principal. Y la segunda propósito es para tener un recuerdo en algún futuro viendo atrás ¿Qué estaba pasando en 2020 en mayo? ¿Qué estaba haciendo yo en aquel momento? Y tercera razón es practicar hablar enfrente de gente por el cambio de posición de mi trabajo. Ya me tocaría presentar producto nuevo, hablar enfrente de gente. Entonces necesito practicar hablar enfrente de gente. Espero que haciendo YouTube me ayude un poco o practicarme más. La cuarta razón es sentirme liberado un poco porque por coronavirus hace casi tres meses estoy en casa nada más. En casa trabajando, comiendo, durmiendo, trabajando, comiendo, durmiendo, nada más. Entonces necesitaba hacer algo, otra cosa que no seas mi trabajo. Como un pasatiempo, liberarme un poco, quitarme estrés por este medio. Y la última razón es que ya estoy llevando en tierra latino casi nueve, diez años viviendo aquí en México y en Panamá. No tengo ningún problema de comunicación en español, pero me hace falta un poquito de detalle. El, la, los, las, femenino, masculino, singular, plural. En coreano cual no existe. Esos artículos me hace confundir un poco. Entonces me gustaría hacer unas prácticas por este medio. Por eso me decidí ser un YouTuber compartiendo mis diarios. Espero que disfruten mucho. Y yo también igual disfruto mucho este canal. Chao.